Bienvenidos a Fox 13 News en español. Gracias por su sintonía, les saluda Brisa Méndez. Cortes de electricidad en nuestra área, casi 10 mil personas en Seattle se están despertando sin electricidad debido a las fuertes lluvias y vientos. Seattle City Line informa que la mayoría de las casas sin electricidad están en el norte de Seattle, más cerca del centro. Alrededor de 2 mil clientes están sufriendo un corte en la área de Madrona y Broadmoor. Y no es solo en Seattle, se están reportando miles de interrupciones de electricidad en los condados de Snohomish, Pierce y Kitsap. Pugetown Energy está informando más de 400 cortes en todo el oeste de Washington esta mañana. El condado de Kitsap está sufriendo más por el impacto de esos ráfagas de viento. Los viajes de vacaciones siguen siendo un desorden en el aeropuerto de SeaTac. Hoy se reportaron 97 cancelaciones y 82 retrasos. Ayer vimos 144 cancelaciones causando muchas frustraciones para miles de pasajeros. La mayoría de los vuelos cancelados son de las aerolíneas de Alaska y Delta. Una persona ha muerto después de un incendio en una casa en South Everett durante la noche. En el momento en que los equipos de bomberos de Everett llegaron alrededor de las once y media de la noche estaba completamente en llamas. Una persona dentro de su hogar murió. Las tripulaciones dicen que ningún otro residente resultó herido. La causa del incendio aún está bajo investigación. Otra persona murió en Linwood a causa de un incendio en Nochebuena. Nos dice que otras 25 personas fueron desplazadas, incluyendo dos personas que fueron enviadas al hospital. Los bomberos del sur del condado nos dicen que un niño estaba entre los heridos dentro de este incendio en la casa en Linwood. Hay un número de edificios en este sitio y el incendio afectó un edificio con seis unidades. Se desconoce la causa del incendio y lamentablemente este lugar también tuvo otro incendio en el 2019. En el condado de King, dos hombres se han sido detenidos por acusación de grafite en un edificio en Seattle. El grafite causó $5,000 en daños. La policía dice que los hombres José Bentecourt y Casey Lee Cain podrían ser responsables de otros $300,000 en daños alrededor de Seattle. Un juez fijó la fianza en $10,000 para cada uno de ellos. Los clientes de electricidad y gas natural de Puget Sound Energy pagarán más a partir del próximo año. Los aumentos serán en un periodo de dos años. Se espera que la factura promedio de electricidad aumente $7 mensuales. La IRS retrasa una nueva regla de informes sobre los ingresos realizados a través de aplicaciones de pagos de terceros. La Agencia de Impuestos Federales detendrá durante un año exigir a las personas que ganan más de $600 dólares en aplicaciones como Venmo y PayPal que llenen un formulario de impuestos. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Brisa Méndez, que tenga un buen día.